La región amazónica, la Madre de Dios, ahí en Puerto Madonado, anuncian participación de moradores de La Pampa, de Huantupa y Laberinto en el tercer día de paralización. Gilbert, buenos días. Espero te escucha. Adelante. Gracias, compañeros, por el pase. Gracias, Manuel. Buen día. Y también a todo el territorio nacional. Efectivamente, el paro de Madre de Dios no tiene el respaldo de la población. Hay poca convocatoria. Aunque el dirigente de La Pampa, Elvis Apaza Vilcapaza, como presidente del Comité de Lucha, afirmó que este tercer día sería contundente porque se unen a estas movilizaciones los moradores de La Pampa, zona de minería ilegal, Huantupa, también de minería, y el poblado de Laberinto, que están justamente ya concentrados, dicen, en la ciudad capital de Madre de Dios. Hoy se cumplen 72 horas de paro regional en este departamento. Sin embargo, se habla ahora de un paro indefinido acatado por los departamentos o regiones del sur del país, incluido Madre de Dios. A la fecha se ha visto muy poca gente en las movilizaciones, y esto sería por la falta de representatividad y división ocasionada por los convocantes al momento de elegir el Comité de Defensa, que luego pasó a ser un comité de lucha. Sin embargo, se conoce que algunos sectores de la carretera interoceánica que conduce hacia Cusco y Puno han sido bloqueadas. Tanto así, que Irsa Sur, mediante un comunicado, dio a conocer que en el tramo 3, kilómetro 248 de la carretera interoceánica en el sector Loromayo, Madre de Dios, sus trabajadores fueron obligados y coaccionados a utilizar la maquinaria para bloquear la vía y formar un tiquete. Con el paso de las horas, los trabajadores de esta empresa fueron liberados y puestos a buen recaudo por la propia entidad hasta que se den las garantías manifestar. La mayoría de comercios, mercados y similares cierran sus negocios por temor a represalias y no por apoyar el paro. Informó desde Puerto Maldonado para exitosa Perú, Gilbert Galindo, en los 102.7 de la FM. Exitosa la voz que integra al Perú. Gracias, Gilbert. Gracias. Desde Puerto Maldonado. Gracias.